Como en eso que estabas haciendo Para que tú sepas yo te vengo a contar a ti Para que tú sepas yo te vengo a contar a ti En la casa de Alejandro ¿Cómo otra guitarra? La otra, la criolla ¿Cómo otra guitarra? ¿Cómo otra guitarra? La casa de Alejandro Viva tu mar así Con amigo Antonio En mi coche Vinimos para aquí Fumando un paso Ay, ay, qué rico paso Sí Muy bien Antonio Pasa el fuego hermano Pasa yo para ti 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 Todos, todos tenemos la misma derecha. Todos, todos, tenemos la misma derecha. Fíjate si te gusta y si no me da igual, me da, 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 me da. Fíjate si te gusta y si te gusta y si me gusta. a pasar por más doces en el sol. Gracias.